El Templo de Confucio es uno de los patrimonios más importantes de Beijing y una muestra de la antigua arquitectura china, en especial de los santuarios dedicados a la veneración de los antepasados. Este es el lugar donde se rinde homenaje a Confucio, el filósofo que más influyó sobre el pensamiento chino. Sus enseñanzas sobre el comportamiento moral, el estado y la conservación de las tradiciones han sido un modelo durante los últimos 2.500 años. El Templo de Confucio se empezó a construir en el año 6 del reinado de Dadé de la dinastía Yuan, por lo que tiene una historia de más de 600 años. Ocupa una superficie de 20.000 metros cuadrados, cuatro patios y edificios denominados la Puerta del Maestro, Puerta del Gran Éxito, Pabellón del Gran Éxito y Sala de Sacrificio. El pensamiento de Confucio puede interpretarse como una respuesta al clima de desorden y de continuas luchas entre señores feudales que imperaba en la época histórica que le tocó vivir. Con información e imágenes de Enrique Valadez, enviado Notimex.